La 1 de la tarde con 33, lo invito a que se comunique con nosotros el teléfono en cabina 6622220141 También nos puede mandar un mensaje de texto de WhatsApp al 6628472364 Repito, 6628472364 Así que yo le agradezco que esté con nosotros en esta tarde aquí en Sonar Noticias PM Y en un momento más, en un momento más vamos a hablar sobre las diferentes ofertas educativas Que tiene el ICAXON El ICAXON ofrece más de 30 espacios de formación para el trabajo Y bueno, pues precisamente esta tarde vamos a tener un enlace Ya lo tenemos de hecho, ya lo tenemos Así que yo le doy la bienvenida a través de la línea telefónica a Manuel Gallego Salgado Él es el director general del ICAXON Y nos va a hablar sobre los cursos a iniciar próximamente Así que bueno, director, le agradezco que esté con nosotros Buenas tardes Muchas gracias, buenas tardes Aarón Y muchas gracias a Radio Sonora y a Sonora Noticias PM por el espacio Muy bien Pues para que nos hable sobre los cursos que tiene ICAXON Que nos dé costos y sobre todo cuál es la visión que tiene ICAXON De seguir creciendo y seguir preparando a más sonorenses para el trabajo Sí, como mencionas Aarón Mira, empezamos inscripciones el 6 de agosto Es muy importante recalcar que este 26 empezamos con las inscripciones al 1 de octubre Esto es para el periodo del 1 de octubre, diciembre Para cerrar pues el 2024 Eso es en nuestros siete planteles Hermosillo, Caborca, Navojoa, Cajeme, Palme, Cananea y Agua Prieta Y pues muy contentos, muy contentos con lo que vamos cerrando el año Como lo ha mencionado y como nos ha instruido el señor gobernador Pues el tratar de llegar, de abrir más oportunidades, más espacios Pues para todas y todos los sonorenses Todas las capacitaciones empiezan con un costo de 500 pesos Y pues muy enfocados a la electricidad, a la carpintería, soldadura, mecánica Confección de ropa, alimentos, estilismo, inglés, aire acondicionado CNC, Hermosillo, Intagene Y pues también más mantenimiento eléctrico Muy bien Aquí, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir un aspirante a ingresar al ICATS? Sí, el primer requisito es tener 15 años cumplidos Y pues es muy importante que se comuniquen con nosotros Por medio de las redes sociales o por medio de nuestra página de internet En el plantel más cercano ¿Por qué? Porque tenemos extensiones en muchos lugares No solamente donde están los planteles En el caso de Hermosillo estamos en el poblado Miguel Alemán En Tazajal, Ures, Montezuma Y pues los requisitos son CURP y copia de comprobante de domicilio Únicamente CURP, copia de comprobante de domicilio y ser mayor de 15 años Ser mayor, tener 15 años cumplidos Tener 15 años cumplidos Y bueno, ¿cuáles son los... sabemos que son diferentes planteles Pero ¿cuáles son los espacios que tienen mayor demanda en este caso? Sí, bueno, en el caso de Hermosillo, Cajeme, Caborca Y hemos tenido un avance importante en Cananea En Nagojoa Y pues en Palme y Aguapesa También hemos ido incrementando las capacitaciones Este periodo, el periodo de julio-septiembre Tuvimos una matrícula de 8.963 En cursos regulares de extensión Eso pues nos puede dar un panorama De cómo el instituto pues ha ido creciendo Y también hemos ido profesionalizando O buscando mejores capacitaciones Y darle o engrosar las capacitaciones de asistentes No, contamos con 27 especialidades Para explicarlo Una capacitación de carpintería Pues bueno, viene con la primera capacitación de tres meses Pero al cumplir cinco capacitaciones Pues ya llevas una especialidad Lo que va yéndose por niveles Claro, claro Así que, pues bueno Va dirigido a todo el público en general Y pues bueno El requisito mínimo pues es tener 15 años cumplidos Son varias historias ya que han egresado de ICAXON Sí, sí Tenemos muchos casos de éxito ¿Por qué? Porque el fin del instituto es muy claro Es la capacitación para y en el trabajo Y somos una gran herramienta ¿Para qué? Para generar la oportunidad Para generar oportunidades De poder tener un ingreso O poder sumarle a tus ingresos Es un punto muy directo El fin del instituto O el poder El darle una capacitación Y ya los oficios O los oficios que cada día Pues son más importantes Y que todos necesitamos Muy bien ¿Cuándo finaliza la inscripción? ¿Perdón? Sí, finalizamos el primero de octubre Y el primero de octubre Empiezan las capacitaciones O sea que trata el mes de septiembre Contacten a los planteles ¿Por qué? Porque dependiendo de las demandas Vamos abriendo las capacitaciones En los diferentes puntos Muy bien Pues bueno director Le agradezco que nos haya tomado la llamada Y vamos a seguir en contacto Nomás nos recuerda La página Y las redes sociales De Icaxon Por favor Sí, claro En Facebook En Facebook es Icaxon Diagonal Página Oficial En X Es Arroba Icaxon S Y les voy a pasar El teléfono de Whatsapp El número de Whatsapp Donde pueden hacer Todas las preguntas Y les Tendrán la respuesta Muy pronta Es el 66 23 45 55 35 En cada En Hermotant En Hermosillo Caborca Nabojoa Cajeme En Palme Cananea Y Agua Prieta Tienen Bueno En la página de internet De nosotros En la página Que es Pueden encontrar La información De la oferta Es dependiendo Y la página de internet Es www.icadson Punto sonora Punto gov Punto MX Y Caxon Punto sonora Punto gov Punto MX Pues bueno Manuel le agradezco Y pues espero Que Tienen una próxima Entrevista Ya para que nos diga Que tienen Pues todos Los Los cupos ¿No? Claro que sí Claro que sí Estamos a la orden Arón Y pues un Gran saludo A todo tu auditorio Y reiterarles El que se acerque En el Caxon La importancia Para nosotros Saber cuáles son Las demandas Para poder Llevar Las capacitaciones O para poder Ofertarles Perfecto Muy bien Pues bueno Estuvimos platicando Con Manuel Gallegos A quien le saludo Y le agradezco Que haya estado Con nosotros Director general El Caxon Así que ya sabe Todavía tiene Todo el mes De septiembre Para pues Ver la oferta educativa Que tiene Caxon Si a usted le gustaría Cursar alguna capacitación Para el trabajo Y Caxon Es la mejor opción Con Que haya estudiado Ona combinations Para el ba Llevar En Co S 實